Hola, estas son mis personas favoritas por Señora Della. Se llama Magdalena. Es bonita, pequeña, cómica y tiene pelo castano. Lleva una blusa blanca, roja y verde. Lleva una falda negra, rosa, amarilla y verde. Y también lleva los zapatos cafés. Se llama Javier Hernández o Chicharito. Es joven, bueno, delgado y tiene pelo castano. Lleva una camiseta roja y negra. Lleva los pantalones cortos negros. Lleva los zapatos blancos. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias.